... ... ... Ingeniero, sobre la posibilidad de que se amale Fabio Beltrón es el nuevo presidente del PRI, ¿cómo lo dice? Pues yo creo que hace falta tan poquito tiempo que nosotros nos esperamos yo creo que sería de mucho bien para el partido que la gente con que llegara, pero bueno pues mientras no sea algo oficial no quisiera caer en las tentaciones hay otros compañeros que están también compitiendo para esta posición y creo que cualquiera de ellos será un buen presidente ¿Cuál es nuestro amigo? Como es nuestro amigo Abrelio Núñez, como es nuestro amigo Valle Martínez, como es nuestro amigo César Huarte, que son de los que más se han comentado y creo que cualquiera que llegara sería una gente que nos ayudaría Sobre el candado para que el presidente nacional del PRI sea un presidenciable ¿Qué opina? Pues eso habrá que preguntárselos a quien quede como presidente y para no especular antes de tiempo una vez que ya tengamos presidente con mucho gusto en ese tipo de cuestiones emitiré mi opinión ¿Qué temas de Aguascalientes se le podría presentar? Bueno, la idea es él viene precisamente a consultar esta reunión de los alcaldes de Estado de México yo le hice una invitación y si es posible si la agenda nos permite tendremos una reunión donde haya representación de la sociedad civil donde están invitados los directivos de los municipales de Aguascalientes donde están invitados los actores donde están invitados los empresarios las organizaciones líderes juveniles entonces tratando de ubicar un mosaico de la asamblea de Aguascalientes que nos queríamos que pudiera tener un diálogo con los que pues no más que nos tenga cerquita de su corazón y del presupuesto Ingeniero la notificación Sobre este tema de presupuesto para el próximo año ya saben más o menos cuál será el recurso todavía no es oficial hoy anda el secretario de Finanzas y Uniones en el que se han quedado en el caso particular de los clientes que en el que se han quedado con el que no va a dar el recurso ahora hay que esperar para conocer los datos y yo creo que más ahorita más que preocuparnos con el que se cueste una impugnada la preocupación que tenemos es que nos lleven los recursos que están aprobados para los clientes y que en este año va a haber un poco más para los clientes ¿cuánto es lo que falta? cerca de 600 millones hay algunos municipios que ya comenzaron a recortar programas y a recortar también incluso o la posibilidad de recortar programas yo creo yo creo que yo creo que todo el mundo tiene que hacer los anuncios desde hace muchos años no se está recortando la casa no se ha una sola casa nueva se invitan el tiempo de gastos y la política de la sociedad la creemos en el centro de la sociedad señor señor que nos haga algo yo creo que es un tema internacional cerrarse del gobierno del estado cuando si analizas las devaluaciones de otros países de otras monedas digo no es consuelo de muchos pero yo creo que está siendo lo pertinente está una situación muy complicada internacional nos tiene Estados Unidos con el pendiente de si aumenta sus intereses en los bancos pero yo espero que haya tranquilidad en los mexicanos y que saquemos la causa de la pandemia gracias gracias